Música ¿Cómo andan? Ahí estamos. Un programa que deja huella, gritaron por ahí. Y es cierto, ¿por qué íbamos a hablar de las huellas dactilares? ¿Por qué no se identifican? ¿Por qué? Porque son igual. No, no, ¿por qué? ¿Dónde está la otra manga? ¿Qué pasó? La quisieron afanar, la manotearon. Estuve frío, después tuve calor y entonces la restaurista me dijo, ponete esto. Y acá estoy, poco y un poco. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me encanta. No, no, es moda. Es como el arte, ¿viste? La moda es una faceta artística. Claro, por eso. No hay... ¿Se puede hacer así o bueno? ¿Qué sé yo? ¿Es moda? Bueno. Bueno, ¿estamos bien? Muy bien. Excelente, con muchas inquietudes, Germán, como siempre. Bueno, ¿por qué nuestras huellas dactilares son únicas? Es la primera pregunta. Vamos a adentrarnos en este tema maravilloso. Tenemos algunas cositas después para experimentar. Y además vamos a hablar de otro, porque ya promediando el programa y tiene que ver con...